esto es lo que las empresas de internet no quieren que tú sepas y es que si no tienes internet sabías que puedes ver igual tiktok no lo sabía pues no te preocupes yo te ayudo y para activar esta opción antes de quedarte sin internet tienes que ir a tu perfil vas a tocar acá las de rayitas y luego vas a ir a donde dice ajustes y privacidad y ahora en estas opciones vas a prestar mucha atención porque vas a buscar acá donde dice caché y datos la opción que dice vídeos sin conexión coméntame si a ti ya te aparece esta opción en tu tiktok y una vez que ingreses acá vas a poder seleccionar cuántos vídeos quieres ver sin internet te recomiendo que selecciones 200 le vas a descargar luego se van a descargar esos vídeos y ahora vas a poder ver esos vídeos sin tener acceso conexión a internet está buenísimo cierto y otra cosa que todo el mundo debería de saber es que si va a google busca emprendedor imbatible acá va a poder tener mis mejores ti